Hola abejeros, sean bienvenidos a un nuevo video de la Enching Impact. En esta ocasión hablaremos acerca de uno de los grupos más enigmáticos dentro del mundo de Teybat, y con esto me refiero a la que la re de brujas, mejor conocido como Hexen Circle. Pero antes de comenzar me gustaría anunciar que me he unido a un server de Discord. En este server podrán hablar conmigo y preguntarme cualquier duda que tengan con respecto al lore. El link de este server estará en la descripción. Y una vez que hemos concluido con los anuncios, comenzamos con el video. Primero, creo que es necesario aclarar que el Hexen Circle es una organización secreta, la cual está conformada por brujas procedentes de todo Teybat, las cuales conducen en conjunto exploraciones al Irminsul, al igual que reuniones y fiestas de teformales. Sin embargo, hay que dejar una especie de Notat Kunta aquí, pues no todas las brujas de Teybat forman parte del Hexen Circle, por lo cual sería errado decir que brujas como Lisa o Mona forman parte del Hexen Circle, ya que por el momento solo se nos ha confirmado la existencia de 8 miembros dentro del Aquelarre. Y si bien muchos podrían llegar a pensar que los miembros de esta Aquelarre son bastante escasos, creo que lo más adecuado sería decir que este grupo es bastante selecto, puesto que esta Aquelarre está compuesto por seres bastante poderosos, e incluso se ha abordado la posibilidad de que algunos de los miembros son incluso más fuertes que los dioses de Teybat. Como muestra de ello tenemos a Alice la Madre Egli, quien tal y como ya sabemos es una mujer bastante peculiar, puesto que por el momento ella ha demostrado ser una polimata, lo que significa que ella es una mujer capaz de alcanzar la excelencia en diversas áreas de conocimiento, puesto que hasta el momento ella ha demostrado ser una gran conocedora de la alquimia, la astrología, la ingeniería, la maquinaria, la magia y la medicina. Añadido a esto, ella es escrita por Elvedo como una hechicera casi omnipotente, esto durante el evento del archipiélago de la manzana dorada durante la versión 1.6, y es de hecho en esta misma versión que nos enteramos que ella es bastante buena cuando se trata de maquinaria, tecnología e ingeniería, puesto que Alice es capaz de crear un mecanismo capaz de alterar la elevación de las islas que componen el archipiélago de la manzana dorada. Más adelante durante este mismo evento, ella nos habla a través de un fonógrafo, el cual vendría siendo uno de los tantos inventos que ella ha creado dentro del mundo del juego, puesto que además de esto, ella también es la creadora de los Jumpty Dumpties que usa Klee durante el combate. Sin embargo, sus capacidades no solamente se limitan a esto, y es que ella es capaz de viajar dentro y fuera del mundo de Teibat esto a placer, siendo incluso capaz de traer objetos de otros mundos e incluso introducirlos dentro del mundo de Teibat. Sin embargo, ella ha llegado a mencionar que las fronteras o barreras de Teibat se han muerto frágiles últimamente, algo que podría llegar a sugerir que ella protege a Teibat de entidades ajenas a este mundo. Pero siguiendo con el tema de los viajes de Alice, me gustaría hacer mención acerca de cómo ella es tan prominente en este campo, que ha sido la autora de la guía de viajes de Teibat, una revista del gremio de aventureros la cual nos muestra grandes paisajes de todo Teibat. Esto desde la perspectiva de Alice, pues más que ser una guía es una especie de diario de viaje, ya que dentro de esta revista se encuentran las maquinaciones, los pensamientos e incluso una que otra curiosidad acerca de Alice. La siguiente integrante del Hexen Circle en nuestra lista es la maestra emona Barbalot Chimagistus, una mujer que sostiene una buena relación con Alice, pues se dice que ambas brujas mantienen una especie de rivalidad amigable. Barbalot es una gran bruja la cual se especializa en el arte de la adivinación y la hidromancia, y para aquellos que no lo sepan, la hidromancia es un método de adivinación por medio de la observación del agua. Pero siguiendo con nuestra información, el hecho de que Barbalot sea una especialista en el arte de la adivinación, y específicamente la hidromancia podría ser un indicador de que ella usa más de un solo método de adivinación, teniendo a la hidromancia como su predilecto o aquel con el que tiene mayor afinidad. Incluso sabemos que sus poderes de adivinación son tan grandes que Barbalot es catalogada como una visionaria, pues ella es capaz de leer el destino a los pueblos y naciones enteras, e incluso la del mismo mundo de Teibat. Sus capacidades son tan grandes que incluso Mona desea superar a Barbalot, para así ella convertirse en la más grande astróloga del mundo de Teibat. Sin embargo, a comparación de Alice, parece que las habilidades de Barbalot se limitan únicamente a la adivinación, pues de acuerdo a las líneas de voz de Mona, Barbalot no ha tenido muchos logros fuera del campo de la adivinación. Añadido a esto, me gustaría mencionar que Barbalot no es precisamente una bruja que se encuentra en la flor de su juventud, y es que durante una de las misiones legendarias del juego, Mona lee por accidente el diario de Barbalot, en el cual se narra la vida de esta bruja cuando era joven, y es que este diario tiene 50 años de antigüedad, lo que quiere decir que la edad de Barbalot sobrepasa los 50 años. La siguiente integrante del Hexen Circo de nuestra lista es la madre de Albedo Rinedotir, quien también es conocida como la alquimista oro y uno de los grandes pecadores de Caenria. Ella es una alquimista bastante competente, ya que ella es capaz de dominar el arte de Eikemia, un tipo de alquimia que solía practicarse en Caenria, la cual se enfoca principalmente en la creación de organismos vivos. Su dominio sobre el arte de Eikemia es tan grande que ha sido capaz de crear seres que pueden o pudieron llegar a encontrarse alrededor de todo el mundo de Teivad. Como muestra de ello, tenemos al dragón Durin, albedo y los abuesos acechadores, teniendo cada uno de ellos un nombre al igual que una especie de categoría. Añadido a eso, me gustaría mencionar que durante el evento de Alito Viento Florido, se hace mencionar Rinedotir, esto de una manera bastante curiosa por decirlo de algún modo, puesto que en este evento se refieren a ella como una flor proveniente de otro mundo, aunque por el momento no es del todo claro el por qué se refieren a ella de este modo en específico. Pero siguiendo con la información de Oro, sabemos que ella está vinculada al cataclismo de hace 500 años, mismo el cual llevó a la caída de la dinastía del eclipse de Caenria, y la cual trajo como consecuencia la creación de una parte de los monstruos que vemos hoy en día en el mundo de Teivad. Sin embargo, no podemos adjudicarle únicamente a ella la caída de la dinastía del eclipse, pues de hecho, Dysleaf y Pierro han indicado en el pasado que el responsable de la caída de Caenria no fue solo un individuo, sino que en realidad fueron las acciones de muchas personas las que terminaron por conducir a Caenria hacia su destrucción. Tiempo más adelante, tras la caída de Caenria, Rinedotir crearía a Albedo, a quien crearía, entrenaría y educaría durante un tiempo relativamente largo. Y es de hecho, gracias a este tiempo que pasaron juntos, que sabemos por parte de Albedo que Rinedotir es una mujer fría y estricta, y que a su vez se encuentra en una constante búsqueda por la erudición. Y como último detalle, me gustaría mencionar que Rinedotir es amiga de Alice desde hace mucho tiempo. La siguiente integrante del Hexancirco de nuestra lista es Nicole Rien, ella es escrita del juego como una profetisa y una mujer extraordinaria que estudia la dirección y el orden de Teibat, aunque también se dice que ofrece ayuda a quienes necesitan orientación. Desafortunadamente, Nicole tiene la muy mala costumbre de hablar en la cabeza de las personas sin previo aviso, un suceso que ya han llegado a experimentar aquellos viajeros que ya hemos pasado por la historia de Sumeru, y es que en algún punto del acto principal su voz resuena en la cabeza del viajero o la viajera, para dedicarle las siguientes palabras. Desafortunadamente, el destino de Teibat no puede cambiar fácilmente, tal vez un dios tenga una pequeña posibilidad, pero cualquier otra persona... ¿Quién puede decirlo? La historia no cambia fácilmente, pero los corazones humanos sí, créale a tus ojos, solo lo que ves es verdad, lo que no se ve no es más que una ilusión. Estas son palabras bastante interesantes, pero que ciertamente no dan mucho lugar a la interpretación, puesto que a mi parecer lo mejor sería realizar una interpretación en estricto senso, pero siguiendo con la presencia de Nicole en Sumeru, es precisamente en esta nación en la que nos enteramos que ella está al tanto de los cambios por los que atraviesa el Irminsul. Asimismo, al ser una profetisa, ella tiene conocimiento sobre las profecías y lo que son en realidad, y a palabras de Nicole, las profecías no son más que el futuro desde la perspectiva de los dioses, pero aún así los dioses no son seres omniscientes, lo que quiere decir que los dioses de este mundo no lo saben todo, y mucho menos saben aquello que entra dentro del campo de lo posible y lo imposible. Siguiendo con los miembros del Hexen Circle, tenemos conocimiento acerca de una bruja que tal vez ya ha fallecido para este punto, puesto que por el momento no se nos ha especificado del todo su estado. Sin embargo, esto no significa que nos hemos quedado sin información, puesto que aún nos queda bastante por abordar en este video. La siguiente en nuestra lista es Understorer, una bruja que se enfocó en guardar y registrar a través de sus obras literarias las verdaderas historias de este mundo, pues tal y como ya hemos visto con anterioridad, cualquier alteración que llegue a sufrir el Irminsul afecta la cognición de todas las personas acerca de la información que ya ha sido alterada, y la única excepción que haya de esta regla es la información que está codificada detrás de alegorías y metáforas. Pero tal y como ya he mencionado, es posible que ella haya fallecido, puesto que en el avance de la trama La fiesta de té de las brujas, se nos hace mención acerca de cómo ella tiene una esperanza de vida más corta a comparación del resto de las brujas de la Calare, y además desea que uno de sus libros de cuentos sea heredado por los hijos o las hijas de los miembros de la Calare. La última fruja en nuestra lista es la ya fallecida Ivanovna, quien decidió que abandonaría a la Calare después de casarse. En aquel entonces, Andersdorer, Alice, Verbalod, Nicole y Rinne Dottir le escribieron una carta disfrazada de profecía, pidiéndole que fuera a visitarlas por última vez antes de su boda, para así tener una última fiesta de té antes de contraer matrimonio. Años más adelante, el esposo de Ivanovna enfermaría, y por ello es que ella decidió tomar su destino en sus manos para así librarlo de su sufrimiento. Desafortunadamente, no tenemos mucha información acerca del campo al que se dedicaba, o más bien, en qué se especializaba esta bruja. Sin embargo, esto no significa que nos hemos quedado sin información, sino todo lo contrario, ya que durante el evento de Alito Viento Florido, sabemos que Ivanovna tiene una sucesora, siendo esta la NPC de Scarlet. En un principio, Scarlet se presenta como una viajera procedente de otras tierras, que ha venido hasta Mondstadt, puesto que tiene familiares y amigos en esta región. Pero durante la misión, la dicha oculta tras los nimbos, Alice se comunica con nosotros mediante una lámpara, y nos revela que Scarlet es la sucesora de Ivanovna. Esta es una pequeña nota de las series del futuro, y es que editando este video me di cuenta de que me faltó por abordar un pequeño punto, y es que durante este mismo evento se llega a mencionar que Ivanovna tuvo más de un sucesor o una sucesora, pero que aún así ninguno de ellos llegó a ser reconocido por Alice. Por lo cual, creo que es correcto decir que es necesario contar con el reconocimiento de Alice o alguno de los miembros del Hexen Circo como para formar parte oficialmente de este aquelarre. Pero dejando de lado las especulaciones, los dejo con las alas del pasado. Asimismo, Alice reconoce a Scarlet como la sucesora de Ivanovna, pero se desconoce por el momento si el reconocimiento de Alice a Scarlet es una especie de invitación a formar parte del aquelarre. Y esta es toda la información que he podido recabar acerca del Hexen Circo y sus miembros. Desafortunadamente, quedan dos miembros por mencionar, puesto que no se nos ha presentado por ningún medio hasta la fecha de hoy. Así que desafortunadamente, esta es toda la información con la que contamos hasta la fecha de hoy. Y si es que me ha faltado algún detalle, por favor háganmelo saber en la caja de comentarios. Y sin nada más que agregar, yo me despido. Espero que este video haya sido de su agrado. De ser así, denle me gusta, suscríbanse y comenten. Espero que tengan una bonita mañana, tarde o noche o cuando sea que estén viendo este video. Cuídense mucho.